Más errores, no soluciones. La nacionalización y centralización se apropia al capital y lo dirige a usos menos rentables para la sociedad y destruye la especialización. Columna de Jorge Restrepo. Hay suficiente ilustración sobre los nuevos problemas que afectan al sistema de salud pública y al sistema energético, el desfinanciamiento, el impago de deudas, la pérdida de capacidades técnicas para dirigir irregular y la supervisión selectiva e intencional. La crisis explícita en ambos sistemas ya comenzó y se extiende semana a semana por las caderas de generación de valor agregado, cuyos labores son empresas de capital estatal y privado. Todo indica, sin embargo, que el gobierno nacional ha actuado y está considerando nuevas acciones como respuesta a las dos crisis. La Superintendencia de Salud ha intervenido para administrar grandes entidades promotoras de salud, EPS, que cubren con su seguro la atención de millones de personas, Sabia Salud, Pamisanat. La Superintendencia de Subsidio también ha intervenido cajas de compensación. El curso probable es que el gobierno busque una mayoría para controlar la más grande EPS, la nueva EPS, propiedad del sector solidario, del capital privado, pese a que la nación es socio minoritario. Así podría concentrar y centralizar las decisiones para la atención en salud de buena parte de la población y asignar directamente el gasto. En el sector energético, el gobierno convocó a una asamblea de accionistas de Ecopetrol para cambiar su junta directiva. Su geresta anunció, además, que lo óptimo es mantener la producción de petróleo, que por ende el uso de taladros para exploración y reacondicionamiento caerá a la mitad y que el énfasis futuro estará en generar energía eólica e hidrógeno para la transición. Removió al presidente EISA y se apresta a tomar decisiones en esa empresa y otras del sector. El curso probable aquí es que el gobierno use el capital de EISA, que controla Copetrol, desde la imprudente operación de compra que hizo el anterior gobierno, para el salvataje de algunas empresas, de distribución de departamentos y municipios que compran energía cara y a corto plazo, en efecto nacionalizándolas y metiéndose en el negocio. Aunque la nacionalización permitiría rápido resultado de cancelar el lucro de algunas empresas en ambos sectores, subir los ingresos de algunos gremios de médicos y favorecer algunas empresas hospitalarias y de distribución de energía de los gobiernos departamentales cercanos al gobierno, no resolvería ninguna de las dos crisis, la agravaría. Se trata de más errores potenciales, no de soluciones. La nacionalización y centralización no solo se apropia al capital y lo dirige a usos menos rentables para la sociedad, sino que destruye la especialización que genera valor agregado. Tampoco reduce los costos de prestación de servicios, por lo que no sirve para reducir las tarifas eléctricas ni abaratar las primas del seguro de salud. Mejor alternativa. Aumentar el financiamiento. No hay mayor rentabilidad social para el gasto de la nación que la del sistema de salud pública. Reconocer y pagar lo que aún debe la nación. Repolar con conocedores y expertos competentes la administración pública. Corregir los errores de regulación. Y despolitizar la supervisión. Pero eso es improbable.